Hola a todos, mi nombre es Óscar García, soy director técnico de producción en proyectos de animación digital en CG Makers. Tengo una experiencia de más de 9 años en el uso de herramientas de producción y postproducción artística. Entonces te quiero dar la bienvenida a este curso de anatomía humana para artistas digitales. Haremos un estudio general de la anatomía utilizando uno de los mejores programas de trabajo para escultura digital. Vamos a conocer herramientas y técnicas que nos ayudarán a tener un flujo de trabajo mucho más ágil y nos permitirá optimizar tiempo de trabajo de acuerdo también al proyecto que estemos desarrollando. Trabajaremos anatomía humana y la aplicaremos a un personaje realista. Para este curso también decidí dividir las clases en varios bloques teniendo en cuenta que vamos a realizar sesiones explicativas con diferentes grupos de músculos del cuerpo humano. Este curso es de nivel intermedio pero es muy importante que tengamos un conocimiento básico intermedio de la herramienta. Sin embargo trataré de explicar algunas temáticas con mayor detalle para que le podamos sacar el mayor provecho al curso. Entonces los invito a que iniciemos este increíble curso para que mejores tus habilidades en poco tiempo. Muchos éxitos y espero que este curso te ayude a convertirte en un gran artista digital.